¿Qué habría de ser yo el motivo para que cambiaras la fecha de tu boda? Eso es absurdo. ¿Por qué no me crees? ¿No te das cuenta que tu presencia ha cambiado mi vida? No me culpes. Seguramente es tu conciencia la que no te permite estar tranquila. Estoy enterada de que tienes otro hijo. ¿Sí? ¿Algo? Quiero que sepas que no tengo nada en contra de ese muchacho. No me interesa quién es su madre. Solamente pienso en mis hijos. Y ellos no quieren una madrastra. No llegaré a un acuerdo con ellos. Eso estoy seguro. Contigo es con quien quiero pactar ahora. Por favor, hagamos una tregua. ¿Una tregua? ¿Una tregua cuando todavía no empezamos a pelear? Necesito tiempo, María. ¿Tiempo? Tiempo, tiempo para pensar en una solución para todos. ¿Y no crees que ya te di suficiente tiempo? Vamos a un mes altados. A fin de cuentas no viene a hablar del pasado, sino del futuro. Muy bien. Si eres tiempo, lo tendrás. Te doy hasta esta noche para que hables con nuestro hijo. ¿Hasta esta noche? ¿Imposible? No estás para poner condiciones. Tú tampoco. ¿Has pensado en la cara que pondrían tus hijos si les dijeras que eres su madre? ¿Y qué vienes de una cárcel donde estuviste enterrada 20 años por haber asesinado a Patricia, la mamá de Leonel? ¿Crees que te van a recibir con los brazos abiertos? ¿Es que se van a arrojar emocionados a tus brazos, María? No. No, María, no, no lo van a hacer. Estoy seguro de que vas a escuchar palabras muy duras y llenas de reproches. Te van a rechazar. Yo les contaré de tu mentira. Una mentira para protegernos. Ese ha sido mi único pecado. Yo no fui acosado de un crimen, María. Y tampoco estuve 20 años en una cárcel. Ponlo todo en una balanza y analiza de qué lado se va a ingeniar. Te desnudo. Y sabes muy bien dónde voy a arruinar. No, tú lo dijiste antes. Soy realista. Estrúan. Yo soy inocente. La ley y la justicia decidieron que eras culpable, María. Nada más quiero saber si estás preparada para enfrentar un juicio. Un juicio mucho más duro y más terrible. Un juicio de tus propios hijos. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Tu vas a salir deérios. No, no, no. No, stay ACSativo.